La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputados aprobó un proyecto que declara la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Este es un temazo que la gente se pregunta, hoy me van a quitar, no me van a quitar mis fondos. Bueno, usted, diputado Vinter, hizo la siguiente declaración. ¿La pasamos a revisar? Esta norma se va a prestar para la burla y la humillación, por cuanto está hablando de que no se puede expropiar un bien fungible. Les recuerdo que esta norma se está incorporando a la actual Constitución que está vigente, que dejaría de estar vigente si es que gana el apruebo. Ya. No, pues, ¿qué pasó? Diga usted, si para eso estamos acá, para que usted vaya a... No, pues, no estamos, perdón, pero no estamos para eso acá. Pero no, estamos para que usted nos dé su opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que usted dijo? Lo que pasa es que lo que yo dije en esa comisión no es ni interesante ni polémico. Ya. Por lo tanto, claro, se vuelve interesante en la medida en que hacen el recorte que acaban de hacer, en donde pegaron dos alocuciones que están separadas por 20 minutos de conversación entre medio y que no están vinculadas una con la otra. A ver, pero por eso, explíquenos usted, y si es así, por favor, tiene todo su tiempo para poder aclarar ese punto. Se presenta un proyecto de reforma a la Constitución en donde se establece que los fondos de pensiones son inexpropiables. Y yo voto a favor, porque me parece que los fondos de pensiones son inexpropiables y nunca deberían ser expropiados. ¿Ya? Como lo he dicho toda la vida, y además que como este tema siempre sale en los debates, uno puede hacer un video de 30 minutos de yo diciendo en distintos momentos... Pero en el acuerdo que firmaron nos sale uno de los puntos, ¿no es ese? Sale uno de los puntos precisarlo. ¿Y por qué lo precisan ser tan claro en la Constitución? Porque justamente ustedes han hecho toda una campaña diciendo que hay alguien misterioso que quiere quitar los fondos y que nadie dice yo soy esa persona. No, pero en los puntos no dice eso, en los puntos de la punta de la punta de los partidos oficialistas. El sistema mixto sí. Sí, pero lo que pasa es que donde está la confusión para que la gente entienda... Pero yo quiero explicar... Yo quiero explicarlo porque a mí me acaban de recortar un video editado maliciosamente en televisión abierta. Entonces yo quiero poder explicarlo. De acuerdo, pero yo... Voy a explicarlo, voy a explicarlo. Yo estoy a favor de que nunca se le expropien los fondos a nadie. Lo que pasa es que yo estoy teniendo una discusión que es estrictamente jurídica y una lata porque yo considero que los fondos de pensiones son inexpropiables en sí mismos. Por lo tanto yo considero que es una redundancia decir que son inexpropiables. Pero que no es una discusión políticamente relevante. La discusión políticamente relevante es si es bueno o es malo que se expropien. Yo estoy absolutamente en contra de que se expropien. ¿Por qué dijo que se iba a prestar a la burla? Para entender ese punto del... Porque a mí modo de entender las cosas... Claro, eso era la... Para mí modo de entender... Pero ojo, que yo lo voté a favor. Sí, por supuesto. Pero si no, he dicho que no. Está clarísimo. Porque a mí modo de entender las cosas, los fondos de pensiones no entran de... No tienen las características de aquellos bienes que son expropiables. Voy a explicar algo. La expropiación... El típico ejemplo de la expropiación. Una franja de casas en donde se quiere ensanchar una avenida. Perfecto. ¿Ya? La persona tiene propiedad privada, tiene su derecho a la propiedad privada, tiene derecho a que esa casa sea una casa. Pero justo ese lugar donde está, la sociedad tiene un interés específico en ese lugar porque en ese lugar quiere ensanchar la avenida, ¿cierto? Sí. Y se la tiene que retribuir en dinero. Sí. ¿Cierto? Un precio justo o un precio real. Lo que pasa es que... Es que eso no hay importancia. Si es que hay una diferencia o no, es algo que va a determinar, ¿cierto? Pero vamos a los puntos de pensiones. Es que no es menor. No, no, no. Tiene razón el senador. Tiene razón el senador. Tiene razón. Pero sigamos con los puntos de pensiones. Cuando le apropian la casa a una gente modesta, no tiene plata para pagar un abogado para defenderse. Ya, pero senador... No se acuerdan de la casa ahí, la de miro con esposo. Senador, vamos a ese punto. Podemos entrar en el tema de la expropiación. No es el problema. Es que es reimportante. Lo que yo dije es determinar el precio del dinero es muy fácil. Es lo mismo que te sacan. Entonces, si a mí me expropian 10 millones de pesos, inmediatamente me tienen que retribuir 10 millones de pesos. Eso expliqué yo. Entonces, un diputado luego de eso dice, no, dice lo mismo que dice el senador Sondón, no, eso no es así, porque en la nueva constitución hay otra teoría sobre la forma en que se retribuye la expropiación, que yo no comparto esa teoría. Yo no la comparto. Y lo dije ahí, y por eso es que digo que está recortado. Porque yo digo, yo no estoy de acuerdo con su teoría. Pero aún si fuera así su teoría, y luego ponen un pedazo en donde digo que la norma que estábamos legislando es para la actual constitución. Pero eso no es una opinión mía. La actual, la que está rigiendo la política. Claro, porque no se le pueden hacer modificaciones a la constitución que no está vigente. Entonces, si uno agarra esas tres partes, lo que yo dije, me perdonarán, pero no es ni interesante, ni polémico. Pero si se aprueba este texto... Es obviedad tras obviedad. De acuerdo, diputado, yo creo que se entiende su punto. Pero si se aprueba este texto, esa ley, ¿queda en qué situación? ¿Se aprueba este texto? Que, como dice el texto... Claro, claro. La pregunta es si esta idea de que no sean expropiables, al margen de si hay una discusión que no tiene fondo o política... Aquí entramos en materia. Por eso. La derecha pidió que legisláramos esto. Y nosotros estuvimos de acuerdo porque nosotros creemos que los fondos son expropiables. Justamente para poder decir, en la constitución vigente, dice explícitamente que son expropiables y en la nueva no lo dice explícitamente. Pero es tan absurdo eso que se los quiero plantear así. En la constitución del 80, ¿ustedes creen que Guzmán y Pinochet, por decirlo de alguna forma, o Ricardo Lago, consideraban que los fondos debían ser expropiables? Y durante todos estos 40 años los fondos fueron expropiables? Bueno, de hecho... Obvio que no. De hecho, la actual constitución no establece que son inexpropiables. Entonces, ninguna de los dos lo dice literalmente. Aquí hay dos cosas que son muy importantes. Primero decir que es divertido porque Jaime Guzmán, Pinochet y Lago... ¿Para poner el arco entero? Sí, pero fueron a sacarse una selfie con Lago, después de que lo denostaron y lo hicieron mierda por todos lados. ¿Pero qué tiene que ver eso con el tema de la expropiabilidad? No, lo que pasa son las vueltas de chaqueta. Porque aquí cuando ustedes plantean esto y hablas del precio justo, que no es menor... Yo quiero dar un ejemplo. Siempre cuando hablamos del precio justo, siempre pensamos en los ricos, las expropiaciones grandes. No. Una calle en San Miguel, una calle modesta, resulta que te expropian a veces el antejardín, ponte tú, que son dos metros, y tu casa pierde un valor tremendo. Y esta constitución, o esto que no va a ser constitución porque van a perder. Y la van a perder, ¿por qué? Porque esto es como ir a comprarse un auto, fíjate que tú te vas a comprar un auto, pero me voy a dar un ejemplo tremendo de nuestro día. Espéreme, diputado, para que termine el legal. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona, que su casa vale, no sé, 60 millones de pesos, no le van a pagar el valor comercial, sino que va a definirlo, y además, al quitarle esa franja, su casa vale la mitad. Pero lo define el juez a un precio, lo que se dice en la constitución, el justo precio. Sí, el justo precio. Pero el justo precio, ¿qué es lo que es el justo precio? Dice ahí, ¿cómo te lo van a pagar? ¿En una cuota? ¿En 200 cuotas? ¿En 500 cuotas? No, pues... ¿Pero lo define un juez finalmente? Sí, claro. ¿Cómo ha sido hasta ahora la pregunta? ¿Qué capacidad tiene un chileno o chilena modesta de ir a argumentar frente a un juez que su casa? La misma que tiene actualmente. Esto es como ir a... Esto lo dijo Omeo el otro día en un programa en un consejo extraordinario. Te vas a comprar un auto nuevo y después de harta conversación que te venden todo, te dice ya, te lo vendo, pero tenés que cambiarle el motor mañana. Es que el motor es... Ahí está hablando del texto completo. Ahí está hablando del texto completo. Pero estamos hablando de cosas que son fundamentales. Pero espérese. Por ejemplo, la pluma de la realidad... Ya, pero que se está yendo... Vámonos con la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones para cerrar el punto. Para cerrar el punto. Por supuesto que la gente, ¿qué es lo que tiene miedo? De la nacionalización y aquí no queda expreso. Mire, yo creo, creo, que como también lo dijeron ustedes en el compromiso que hicieron, quien lo encuentro tan malo como el que hizo Chile, vamos, ¿no es cierto? La única diferencia es que el de ellos reconocen que las fake news que decían que hacía la gente el rechazo son ciertas porque por eso no lo aclararon. No, eso sí que no lo aclararon. Por eso que lo aclararon. Pero decir lo siguiente. Una constitución que era impecable, que era irreformable, que no había que moverle una coma, aparecen con un documento en que ya quieren cambiar cosas súper importantes y a los cinco minutos a la salida el presidente del Partido Comunista, que es el partido, yo diría, no sé si el más grande, pero de los más poderosos dentro del gobierno, dice, sí, pero no aseguramos que se arregle este autito. Puede que quede igual. Eso genera desconfianza en la gente. ¿Por qué? Porque yo sí creo, y estoy de acuerdo con muchas personas del gobierno, que tiene que ver un sistema mixto y que tiene que existir el factor solidaridad. Queda claro. Aquí el tema con los fondos de pensiones también tiene que ver básicamente con si efectivamente esta constitución nueva, si es que se aprueba, da pie para que algún día un gobierno tome tus fondos de pensiones. O otros dicen, no, pues esto simplemente nos están metiendo miedo porque eso no está en alguna parte. Yo quiero hacerme cargo respetuosamente de este asunto. Hay algo que no comparto de la argumentación del senador Sandón y se lo quiero hacer ver y yo creo que él me va a encontrar razón. Para el senador Sandón, que en la nueva constitución, en la de la convención, no diga expresamente que los fondos de pensiones son inexpropiables, sería muestra de que sus autores de alguna forma tienen alguna intención de que sean expropiables o francamente de expropiarlos. Pero en la constitución del 80 tampoco dice literalmente que son inexpropiables, pero en ese caso él no considera, ante la misma situación, el mismo efecto. No considera que eso sea muestra de que los autores de esa constitución los consideraban inexpropiables. Mi visión es que ambos autores de ambas constituciones consideran los fondos de pensiones absolutamente inexpropiables y el justo precio, Mirna, está determinado por la jurisprudencia de los tribunales. Para que la gente lo sepa, la expropiación ha existido siempre en toda la historia de Chile y en toda la historia de Occidente y el justo precio es el daño patrimonial efectivamente causado. ¿Por qué no dice específicamente de mercado? Porque hay determinada... Los tribunales hoy en día entienden que el precio tiene que ser el de mercado. Solo, 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 exceptuando los casos en que aquella cosa no está en el mercado. Pero en todos los demás casos, el daño patrimonial efectivamente causado es el daño... O sea, es el precio de mercado. Pero eso no va a cambiar. Eso ha sido así. Siempre y expropiaciones han habido en todos los gobiernos de la historia. Esa es la opinión del diputado Vinter. Lo que pasa es que el diputado Vinter vuelve a una constitución que a mi juicio está muerta. No, pero es que tú estás haciendo una trampa. No, no estoy haciendo ninguna trampa, perdóname. Con mucho respeto. Yo me quedé callado, diputado, cuando te hablas. Primero, siempre vuelva a la vigente. A la vigente. Che, del agua, la cuestión. Para mí esa está muerta. O sea, el que pretenda que esa haya que modificarla. Segundo, por favor, date la molestia de estudiar... Porque la historia de la ley es súper importante. O sea, los comentarios de cuando se vieron en las comisiones... Se retrasó muchas veces. No, no. O sea, muchos argumentaron y otros lo dijeron en programas de televisión que los fondos no eran de uno. Eran de todos. Lo dijeron. Entonces, yo en la historia de la ley que se llama, para que la gente que escucha en la casa es que son los comentarios que uno hace, las argumentaciones que se hacen. Entonces, había un sector muy grande de la convención que sí cree que los fondos son expropiables. Otra cosa es que al final no se puso... ¿Y por qué debía ponerse? Por los comentarios, porque había una especie de tsunami sobre esto que sí eran expropiables porque querían cambiar el sistema completo. Ya, tiene la opinión bien distinta en la materia. Sí, pero por favor... No, porque justamente no lo tenemos. Porque los dos creemos que no hay que expropiar los fondos. Yo creo lo mismo. Ah, no, estamos de acuerdo. Entonces, ¿quién va a expropiar los fondos? No, el senador cree que sí. Si en la prueba de dignidad no queremos expropiar los fondos. En Chilevamos no quieren expropiar los fondos. Gabriel Boric no quiere expropiar los fondos. Sí. ¿Quién quiere expropiar los fondos? ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Para qué es una constitución? La constitución fija marcos. Y esta constitución necesita no sé cuántas leyes porque los marcos que pone son vaquitos, todo abierto. Entonces, esa ley depende de una... Pero no responde a una pregunta. Es que esto es reimportante. ¿Quién quiere expropiar los fondos? Después de una mayoría simple, después de una mayoría simple, que se pueden cambiar muchas leyes, si se aprueba esta, un presidente de derecha o de izquierda puede cambiar lo que quiera y puede perfectamente hacer expropiables los fondos de pensión. Eso no lo prohíbe la constitución. ¿Pero quién quiere expropiar los fondos? No lo dijo. No lo dijo. No lo dijo. Es que el tema está ahí porque si no vamos a seguir a eternum con esto. No, porque la gente está súper angustiada. Pero, diputado, usted hizo la pregunta y el senador no respondió quién. Pero él dice que en el futuro algún presidente... Pero tranquilicemos a la gente diciéndole que nadie le quiere expropiar los fondos. Pero tranquilicemos a la gente que el sistema político es que es reimportante porque... Sí, pero senador, usted acá no dijo quién. Entonces... No, pero si es súper fácil. ¿Quién? A ver, mira... Para que cerremos el punto. No, para cerrar el punto es lo siguiente. La constitución tiene que poner marcos. Sí. Si no pone marcos, te da alternativas. Dentro de esa alternativa, esta constitución, si fuera aprobada, podría expropiar los fondos. Podría. Nadie quiere, según Vinter, Gonzalo, pero ya, nadie quiere. Ya. Pero aquí se amarra... O sea, reconoce que nadie quiere, ya. O sea, él me lo está diciendo. Porque los comunistas en la convención dijeron otra cosa. Pero no importa. Pero no lo mal hecho. Se puede, lo permite. Entonces, ¿qué es lo peligroso de esto? Es que esto cambia un sistema público, un sistema político sin contrapesos. Ya. Entonces, ¿qué es otro tema? No, es que no es otro tema. ¿Sabes por qué? No. ¿Por qué? Porque eso gatilla que permite esta constitución. Ahora, no sé qué constitución del mundo dice que los fondos no son expropiables o no. Pero bueno, esta es una discusión más larga. Yo creo que lo que hacen las constituciones del mundo. Yo creo que lo que apunta cada uno. Pero es verdad que el senador tiene razón con respecto a que pone marcos. Pero esos marcos, todas las constituciones del mundo, le otorgan al legislador la responsabilidad de ir rellenándolo al legislador y a la jurisprudencia. Y la mayoría de las constituciones del mundo, buenas y que tienen grandes resultados, tienen contrapesos. Bueno, ya usted dice que acá no existe. Podríamos entrar en ese tema, pero queríamos plantearle otra. Derecha e izquierda. Queremos plantear el acuerdo en que... Parlamentario, ¿saben qué? No podemos avanzar de esta forma. ¿Pero si nos invitan para esto? Tengo que pelear con Biste. ¿Sabe que no nos invitamos para pelear con nadie? No, si yo no estoy peleando. Lo invitamos para debatir. Y para poder debatir tenemos que escucharnos, tenemos que entender de qué estamos hablando. Escúchame, Epo. Y lo queríamos llevar a otro tema que también es súper importante porque ha hecho, ha dado mucho pie para comentarios y algunos malintencionados dicen. Por ejemplo, hay escenarios en los cuales se han puesto algunos con respecto a si gana la prueba, que va a pasar después. Y usted nombraba recién todo el tema de las reformas o cambios legales que vienen prometidos por un sector que está por el apruebo. Quiere estar por el rechazo. Usted decía también, senador, recién que el acuerdo este de los 10 puntos de la centro-derecha, más o menos no más. Pero también hay otros que también están por el rechazo, que fueron o alguna vez fueron, depende de la interpretación de cada uno, de la centro-izquierda, que han planteado y le han dicho al ministro Jackson para que le diga al presidente, oiga, ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo si es que gana el rechazo. ¿Qué viene? Una nueva convención, dicen algunos. Otros viabilicemos un plebiscito, preguntémosle a la gente. En el fondo es, ¿qué va a pasar después del plebiscito? Gonzalo Inter, usted está por el apruebo. Pero ¿cuál es su posición si es que gana el rechazo? ¿Qué hay que hacer en este país después de que gane el rechazo? Yo creo que, como muy bien dijo el senador Sandón, con quien no estamos peleando, sino que estamos discutiendo... Perfecto. Apasionadamente. Muy bien. Obviamentemente. Pero tenemos que escucharlo, tenemos que escucharlo, así sea el punto, porque si no, no avanzamos. La constitución del 80 tiene un problema muy grave en su legitimidad y que es muy evidente y que toda la gente va a estar de acuerdo. Fue impuesta en una situación no democrática y por el contrario fue defenestrada en una situación democrática que fue el plebiscito del 2020. Por lo tanto, no nos puede seguir rigiendo esa constitución y yo creo que eso... ¿Dicho eso? No todos están de acuerdo, ojo, el sector del partido republicano, que no es el sector del senador Sandón, no está de acuerdo con eso. Yo creo que ellos quisieran mantener vigente la constitución del 80, pero yo no soy su vocero, así que me lo salto. Yo creo que, como necesariamente hay que hacer una nueva constitución por mandato popular del plebiscito del 2020, la forma más democrática de hacerlo es también tomando en cuenta el mandato popular del 2020 y hacerlo a través de una convención constitucional. Ya, pero hay que llamar un plebiscito. Llamar un plebiscito, 100% elegida por la gente, lo cual, ojo, igual requiere una reforma. No, no es como llamar un plebiscito o llamar inmediatamente a elegir una convención. Es que soy una persona flexible con respecto a los mecanismos, pero el resultado tiene que ser una convención a mi juicio. ¿Y un plebiscito va a preguntar qué? No, podría ser, podrían haber cambios al mecanismo electoral de la convención y eso podría ratificarlo el pueblo, por ejemplo. Pero creo que no se puede retroceder en democracia en el sentido de un concepto más o menos concreto. Uno, debe haber una nueva constitución y dos, tiene que ser por un órgano íntegramente electo por el pueblo. ¿Y usted qué opina? Porque hay algunos que planteaban de que lo que más convencía al sector del rechazo, ya que usted está por el rechazo, era una comisión de expertos. Quizá una comisión de expertos con algunos parlamentarios y algunos ciudadanos, pero siempre de expertos. Pero se han dado cuenta que como es un poco impopular, porque como dice el diputado, se votó porque fuera la ciudadanía la que hiciera la nueva convención y no el Congreso, están dispuestos a ceder por una nueva convención. ¿Usted qué cree que es lo mejor que tiene que pasar si es que gana el rechazo? Primero, yo te diría que sea súper riguroso con el vocabulario porque dijiste, no, no, porque dijiste, cuando estaba refiriéndote claramente a Boca y a la Jimena Rincón, es que fueron o no, podrían ser de centro izquierda. Dije, depende de la interpretación de cada uno. Son de centro izquierda. Y el rechazo no es de la derecha, no es derecha izquierda. Yo voté por el apruebo, me la jugué por el apruebo, creo que hay que hacer una nueva constitución y no soy de izquierda. Está perfecto. Pero yo no dije que era no nueva, dije que lo dejó a su interpretación. No, pero es que aquí se vende que el rechazo y el apruebo son de izquierda derecha. Aquí no está de izquierda derecha y por eso que, claro, lógicamente Gonzalo saca todos los pecados de la constitución del 80 para poder salvarla. Yo lo que creo es que primero tiene que haber un acuerdo transversal, que nosotros estamos tratando de trabajar, para cualquier fórmula que sea democrática para tener... ¿Cuál fórmula le gusta a usted, si eso es? Es que lo que pasa es que, a ver, yo creo que esta cuestión tiene que tener legitimidad. Yo al principio creía que si había una comisión de expertos con un mecanismo llamada por el presidente de la república, que hubiera estado definido antes y una mezcla para que ustedes fueran todos representados, podría haber sido buena en el sentido de que tocara todas las cosas, porque este texto de la prueba tiene cosas buenas, muchas cosas buenas, y ver la historia republicana y haber hecho eso. Pero el ambiente nos tapa esos bollos. Ya, pero con el tema concreto, ¿por qué Lenín Matei está de acuerdo en una convención? Ella dice, junto con Felipe Arboe y Andrés Velasco, un ex ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Felipe Arboe, lo tuvimos hace unos días acá, ex PPD, ex convencional, están por una convención. A mí me parecería, a mí me parece, si eso es, si la gente considera que sea lo más democrática posible, que sea, a ver, yo creo que sí que hay que poner plazos. Más corta. O sea, yo creo que lo que hay que hacer... Hay personas que se preguntan incluso por los sueldos. No, bueno, es que por eso hay mucha gente que dice, quiero este tema democrático, y por otro lado se enoja porque hay que pagar. Claramente las personas van a tener que pagarle. Mira, lo importante es que no nos caigamos en el tema de legitimidad. Ya. Y eso es muy importante. En general también no caen nueve. Lo que sí es que ahora, ahora, en el fondo, nosotros hemos dado señales, nos faltan muchas, los del rechazo. O sea, yo lo que quiero y me gustaría que antes del 4 de septiembre existiera un acuerdo transversal con cosas concretas firmadas del compromiso que hay que hacer. Bueno, lo pidió la vocera del gobierno, Camila Vallejo, que está pidiendo hace rato que sobre todo su sector, ¿no es cierto?, entregue las propuestas claras de lo que va a pasar a partir del siglo. Ella no ha hecho eso. O sea, le voy a mostrar después la cuña. Pero lo que quiero sí es contarles que, a propósito de la senadora Jimena Rincón, que se juntó ayer con el presidente, o sea, perdón, con el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Que está reconociendo que tiene buenos números. Con el senador Matías Walker, se juntaron e hicieron una propuesta, que es la propuesta que estamos conversando. ¿Qué pasa el 5 si gana el rechazo? Vamos a revisar, en todo caso, otras declaraciones. ¿Por qué hizo ahí? Emplazaron al presidente. Emplazó directamente al presidente. Escuchamos. Le hicimos ver nuestro punto de vista respecto de lo que ha ocurrido en este tiempo y, obviamente, le dijimos que no correspondía que el gobierno fuera jefe de campaña de una opción que necesitaba atenerse a los dictámenes de la Contraloría. Que él no lo miraba así y nosotros le dijimos que era evidentemente así. A ver, diputado Gonzalo Ginter, ella está haciendo una acusación bien seria. Dice que se ha convertido en el presidente, en el jefe de campaña de la prueba. ¿Y lo dijo la Contraloría? No. Pero no, a ver. No, seamos riguros. La Contraloría habló de Jackson. Tú le pediste rigor a Francesco y la Contraloría dijo otra cosa. ¿Qué dijo? O sea, la Contraloría dijo que el presidente de la República... No, el presidente no, estoy hablando de Jackson. No, pues que está diciendo que el presidente se ha convertido por eso. Pero también yo quiero... Es que las pasiones aquí... No tiene nada de malo... Mira, yo creo que aquí... Pero espere, me está contestando el diputado Ginter. No, pero es que me interesó, me interesó... Es que ahí lo que pasa es que aquí hay que ser transparente. A ver. O sea, hay que ser transparente. ¿Qué cosa? Claramente el presidente va a hacer lo imposible porque gane la prueba. Porque además cometió el error de amarrar su gobierno a un resultado. Y cuando una persona como el ministro Jackson recibe una propuesta como esta con tanta facilidad, o que conseguirse una audiencia con el ministro cuesta mucho, es porque claramente tienen números y están muy asustados. Y esto más que una intervención, es desesperación. No, 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 no. Desesperación. Pero entonces no hay intervencionismo electoral. Porque mire, o sea, mira, se la están juzgando, pero yo no creo... O sea, es lo que hacen todos. Pero ponte tú, cuando el presidente... Yo le vi, le estoy viendo la agenda. Un presidente, ponte tú, que sale casi todos los días a terreno, justo ahora. Sí. Y va a hacer una gira, no sé si entén... Entonces, ¿para ustedes qué te campaña? No, mira, se la está juzgando por una opción, buscando no pasarse el límite en la persona inteligente. Diputado. Pero demuestra, demuestra que están desesperados. ¿Desesperación? ¿Hay desesperación? Primero, algo del bloque anterior, que no quedó claro. La posición del senador Rosandón, que me parece súper legítima y bastante razonable, no está bien clara. Está delineada de manera bastante abstracta. Y no es coincidente del todo con la posición que tienen Rincón y Walker, que además su partido está por la otra opción. Y que no es del todo coincidente con cosas que han dicho los distintos personeros del rechazo. Por lo tanto, también yo quiero dejar de manifiesto que aquí ha quedado claro que lo que viene después del rechazo es incierto. No tenemos claro cuál es la posición unívoca del rechazo. Por eso yo mencionaba... Pero conocemos la del presidente. Por eso yo mencionaba... Ya, pero diputado, ¿y la prueba es cierta? Claro. No, claro, pues es esto, po. Pero oye, corta la... ¿Dobló al candidato de Chile, vamos? Entonces la opinión del Partido Republicano... No es así. No, y tiene... Tiene buena cantidad de votos en el Congreso. Entonces, no da lo mismo. También hay que tenerla en el radar. Vamos a seguir conversando.